7.21 de la mañana. Vamos a hablar de lo que están haciendo en el área social de Neubels, que es muy interesante, porque, a ver, un club no solamente tiene la parte deportiva, que es muy interesante desde ya, no la parte competitiva, sino también tiene el costado social, y más que nada en una ciudad con un déficit social tan importante como Rosario, ¿no? Porque cuando hablamos de Rosario no es solamente la Rosario opulenta, la de los edificios que miran al río, la de que está todo lindo, sino hay barrios con carencias, así que están trabajando muy bien desde el Club Atlético de Neubels, para el caso vamos a hablar con el coordinador del área social y solidaria del club, me refiero a Sebastián Belén, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo vienen trabajando en el Club Atlético de Neusos Boys desde el área solidaria y social? Nosotros, como nueva gestión, asumimos en septiembre del año pasado, a raíz de ello empezamos a organizar un grupo de trabajo organizado, yo les dijo, bueno, hoy preguntaba el que pasó, responsable, no, la palabra responsable es muy grande, eso es por ahí que me refiero como coordinador, porque la verdad que trabajamos en equipo, antes de que nadie vayas a eso, que vemos, oye, ahí trabajamos. Te pedimos, Sebastián, que te reacomodes, porque estamos teniendo mala señal. ¿Nos escuchás mejor así? Yo te escucho, ¿vos me escuchás? Ah, sí, 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 bien, bien, repetinos, por favor, lo que dijiste. Bien, te decía, cuando hablamos hoy, vos por ahí me decías responsable, la palabra responsable es por ahí grande. Claro. Entonces, coordinador, porque somos un equipo de trabajadores conjuntos, no hay personas, ya es, ya es, urgences que tenga la ciudad, como para poder abordarlas, ver las cosas y sacarlas adelante, tratando de poner nuestros granitos de la ciudad en conjunto para dar ayuda a quien nos necesita. Claro, y esta intención de trabajar desde el área social fue, a ver, una iniciativa del presidente Ignacio Store, Nacho Store, ¿salió allí de repente, digamos, cómo comenzaron a trabajar en el área social con estas ideas, estos objetivos? No, a nivel de hace muchos años que venía trabajando en la temática de diferentes formas, quizás, según nuestra visión, se trabajaba bastante loco, porque por ahí la ayuda siempre iba derivada de determinadas personas, siempre igual. Entonces, en ese sentido, nosotros abordamos la temática desde otro punto de vista, más desde el punto de trabajo en equipo, más desde el punto de vista del contacto con gente territorial, que allí está la necesidad, como bien vos decías. En base a eso, nosotros siempre decimos, no es que nosotros tenemos un stop de diferentes cosas para ayudar, pero cuando podemos hacer las colectas, siempre analizamos ver dónde está la necesidad y allí nos abocamos. Nosotros, en este ejemplo, con el tema de la colecta de útiles, por ejemplo, consideramos importante hacerlo a través de una fundación que beca a chicos que tienen necesidades para poder solventarse la educación, y allí va a ir dirigida toda la colecta de útiles que hagamos en estos últimos días que queda de seguir, en el principio de marzo. Claro, ahora vamos a hablar de eso y de la colecta incluso que están haciendo para los damnificados por los incendios en corrientes, pero ¿con qué barrios, me interesa saber, con qué barrios, con qué lugares de la ciudad principalmente están trabajando en lo social? Newwell tiene muchas áreas, una de sus áreas también es el área de peñas, donde personas referentes de cada barrio, socios de la institución, pueden tener la posibilidad de armar una peña dentro del club, que refiera a su barrio, y tenemos muchas peñas, tenés barrio Tablada, Luzueña, Belgrano, Zona Oeste, son muchas peñas en la región de Cicuna, y tratamos de trabajar en conjunto con ellos, por ahí ellos nos manifestan la necesidad de su lugar de referencia, y allí nos abocamos a trabajar. Por eso que en un principio, la intención de trabajar en equipo, no es solamente la de asociación del club, sino estar en contacto normalmente con otras áreas del club para que nos releven esas necesidades y poder abordarlas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué necesario que se hace los tiempos que corren también a la salida de la pandemia. Va, que no terminó, se ha morigerado un poco su avance, pero siguen todavía las consecuencias y, bueno, las carencias aumentadas por la pandemia en los barrios. Me decían, están haciendo una colecta de útiles, ahora entiendo que con el inicio de las clases, ¿no?, para abastecer la demanda para los chicos. Exactamente, hemos recibido en estas últimas semanas bastante útiles, y hasta incluso no han donado el par de medias, el usito, la remerita, que por ahí es lo que está también en Argentina para arrancar clases. No se está ayudando bien, pero bueno, siempre toda colecta y toda ayuda es bienvenida, porque en base a eso se puede ayudar a más gente. ¿Cómo puede participar la gente? ¿Cómo puede ayudar en esta colecta de útiles? Nosotros estamos en el club de lunes a viernes, desde las cinco y media de la tarde hasta las ocho, que por ahí es el lugar, el horario de más movimiento de la mayor del club, donde entran las familias a llevar a su hijo o hija a hacer deporte, o al gimnasio del club que está dentro de la institución, entonces es el horario que por ahí nos da la posibilidad de tener más contacto con la gente y hablar en base a lo que estamos haciendo. Claro, claro. En el caso de los damnificados por los incendios en corrientes, ¿cómo están trabajando? En ese sentido, a mí se me ha dado una agrupación social de Rosario a preguntarme qué podemos hacer nosotros como institución. Nosotros por ahí no tenemos como institución, yo por ahí le digo a toda la gente, ¿no? Acá trabajamos nosotros a Donoren, donamos parte de nuestro tiempo, dejando de lado a nuestra familia o trabajo. Claro, ustedes no cobran sueldo, ¿no? Porque por así alguno pensará, no, está del club, no cobran sueldo. Nadie en ninguna área de las que colaboran, dejando de lado lo deportivo, cobra un sueldo, lo hacemos a Donoren. Entonces, en ese sentido, nos damos nuestro tiempo para poder armarlo. A mí se me ocurrió el hecho de viralizar esta colecta que están haciendo otras agrupaciones, ONG de acá en la ciudad, Bomberos Bostarios de acá en Rosario, Bomberos Bostarios de Funes, la ONG de Rosario Sociedad, ya con quien tengo contacto con su presidente. En base a eso nosotros colaboramos y nos sumamos a su campaña, ¿no? Nosotros le decimos a toda nuestra gente dónde están haciendo ellos la colecta, derivamos a nuestra gente a dónde están ellos colectando. Tuve la posibilidad de poder hablar con Pachi Peña, que es un amigo también de nuestro club, e hincha que también me hizo un buen video para poder viralizar esta campaña. Así que estamos colaborando de esa forma. Quienes nos preguntan dónde poder colaborar para esa cuestión, nosotros lo derivamos al Metropolitano o a la Institución Bomberos Bostarios de acá en Rosario donde están recibiendo las colectas. Claro. ¿Allí en qué horario se puede asistir para ayudar? En el Metropolitano creo que están de 10 de la mañana a 17 horas. Esto va a ser hoy, último día que es viernes, a las 5 de la tarde, tierra con todo lo que ya se ha conectado y ya se deriva todo en un camión para corriendo. Claro. Claro, muy interesante, ¿no? La verdad. Y la faz solidaria, independientemente de la bandería deportiva, en este caso, ¿no? Pero es muy interesante. Yo siempre digo eso, ¿no? La necesidad va más allá de los colores, va más allá incluso de las materias políticas. Los políticos también deberían de hacer esto, ¿no? Un rosalino o rosalina puede tener necesidad más allá de cuál es su ideología y ahí es donde nosotros tratamos de ayudar. En pandemia hicimos mucho, a través de las pibes, incluso con las hojas populares, y ahí es donde por ahí uno, al participar, vivió la apariencia del anterior departamento sanitario del club y le digo quizás otro orden y otro tinte a esta nueva sección para poder abarcar lo que más podamos. Claro, claro. No te voy a meter en el brete de analizar los resultados deportivos, que, bueno, no viene bien New West. Yo soy hincha de New West, pero no viene bien. Pero, ¿cómo analizás la gestión Nacho Astore, Ignacio Astore, que, bueno, no asumió hace mucho, ¿eh? Llevo un tiempo, pero... Cinco meses. Cinco meses. Vamos, para cinco meses y medio. Lamentablemente lo deportivo, uno no viene acompañando, pero eso es el resultado, ¿no? A veces te puede ir bien, te puede ir mal, el fútbol es eso, ingrato. Yo hice mucho en campaña política porque está en ministerio ahora... ¿Sebastián? Bueno, ahí vamos a intentar retomar contacto con Sebastián. Justo estaba en viaje al club, por lo que nos dice. Lo decía antes de hacer la nota, estaba en viaje al club. Así que, bueno, se nos cortó la llamada. Pero muy interesante lo que marca Sebastián Belén. Independientemente de lo deportivo, creo que esta faz social, solidaria de los clubes es muy importante, ¿no? Muy importante para el momento que está viviendo la ciudad. Hay mucha carencia en los barrios, mucha carencia. Uno por allí ve los datos del empleo, del trabajo y se queda con las estadísticas, ¿no? Que mejoró el empleo, está mejor. Rosario es uno de los termómetros del país que mejor mide. Bueno, esos son los números, las estadísticas, pero en los barrios la gente está mal. Quizás algún sector de la economía está funcionando y está muy bien que si suceda, algunos llaman rebote, a esto otros llaman crecimiento, bueno, como fuere. Pero se notan, se vislumbran todavía carencias en los barrios de la ciudad, ¿no? Se vislumbran carencias, mucha necesidad, mucha necesidad, no solamente comida, ¿no? Abrigo, ahora que van a empezar de a poco a venir las temperaturas conforme avance la estación, ¿no? Termine el verano y comienza el otoño, van a empezar a venir las temperaturas más frías, falta abrigo, falta desde ya vivienda, muchos viven en lugares muy precarios, ranchos o muy hacinados, entonces hace falta esta ayuda y en buena hora, que así sea, pero a ver, lo que hay que rescatar es que Rosario es una ciudad solidaria, Rosario es una ciudad solidaria, independientemente de algunos mal llevados, y gente mala leche que siempre... Ah, los hay en todos lados, ¿no? Pero Rosario es una ciudad solidaria, solamente basta recordarlo de Salta 2141 u otros eventos que se han dado en la ciudad de ayuda, inclusive durante la pandemia, ¿no? Con el aval, con el aporte de muchos. Recuperamos contacto, Sebastián. Nos decías, Ignacio Estore no es flamante presidente porque ya asumió, si bien, no obstante, no lleva mucho tiempo al frente del club. No, llevamos cinco meses, lleva cinco meses y medio, yo soy un mero colaborador de esta área y trato de colaborar en lo que es posible o en lo que él me consulta en algunas cuestiones externas del club, pero bueno, tratamos como decía anteriormente, de buscar en adelante, no va a ser fácil, sabíamos nosotros que, y hablo allá ahora como un gerente de la agrupación de nuestro presidente, que era... Movimiento Independencia Leprosa de esta agrupación, ¿no? Así es, así es, nosotros esta agrupación arrancó por allá por el 2017, en charlas de café con Nacho mismo, yo y dos personas más. Después, bueno, fuimos teniendo peso a nivel del trabajo que nos fue haciendo político dentro del club, sabíamos que esto venía muy mal, son 15, 20 años de mala gestión, donde incluso incluso en inspectores las cosas se quedaban muy mal, que es como una empresa, ¿no? Si vos, tu producto, que en este caso es el jugador de fútbol, no ha sido bueno, bueno, terminás teniendo que ir al mercado externo a traer jugadores para sufrir esa necesidad, eso no es barato, entonces se han incrementado muy fuerte las deudas económicas del club, que según la auditoría que nosotros hemos hecho arroja un pasivo de más de 13 millones de dólares, y bueno, se hace difícil, pero bueno, sabemos que nosotros incluso con la masa social tirando para adelante y colaborando en diferentes áreas vamos a poder hacerlo. ¿Hubo un menosprecio de otras áreas del club en beneficio del fútbol durante gestiones anteriores? ¿Qué quiero decir? ¿Se privilegió, bien digo, exclusivamente el fútbol y por allí se desatendieron a otras áreas? No, no, yo creo que si eso hubiese sido así, deportivamente creo que estaríamos en otra posición y no lo es, se han tomado malas decisiones a nivel general, donde una persona como quien era el 17 segundo de la decisión en aquel momento se adueñó del club y pensaba que él solo podía llevar adelante un chiste adelante como nuestro, cosa que no es así. Cristian D'Amico, Cristian D'Amico. Por eso yo decía en un principio nosotros tratamos de trabajar en equipo colaborando uno con otros con todas las áreas interactuando entre sí porque todas las áreas deben de serlo. Por ejemplo, yo te decía, nosotros, si las peñas no me pasaran a mí por ahí qué necesidades tienen en sus barrios, yo no sabría qué necesidades relevar, más allá de que no tiene territorio y camina la ciudad, porque también ha estado en cuestiones políticas externas al club. Necesito tener ese contacto, esa comunicación diaria y cotidiana con la gente que trabaja y colabora en el club diario para poder sacar todo adelante. Eso antes no se hacía, se hacía muy poco, se trataba de ayudar a quienes eran aseados solamente a ellos y eso es la evidencia que nosotros descubrimos en su momento. Claro, sí, como todo en la vida requiere organización, la organización vence al tiempo, un extinto tres veces presidente de los argentinos. Exactamente. Te agradecemos el contacto, Sebastián, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio para poder hablar de todas estas temáticas. Gracias, adiós.